¿Qué estamos obteniendo con esta encuesta de febrero? Estamos obteniendo un resultado positivo que muestra una confianza creciente, uno, ¿verdad? Dos, esa confianza, ese nivel de confianza y esa tendencia rompe la tendencia que se experimentó en el 2015. O sea, ya tenemos dos mediciones recientes que nos dicen la confianza está aumentando. Por eso podemos hablar de que se rompe la tendencia. Pero cuidado, el nivel actual de confianza no nos permite decir que somos optimistas. Lo que nos permite decir es que somos menos pesimistas o que sentimos menos incertidumbre que hace seis meses. ¿Qué hace falta por mejorar la confianza? Sí. Pero bueno, la situación que se viene presentando en el país desde el punto de vista de los precios internacionales del petróleo, el tipo de cambio y la relativa estabilidad del país en términos económicos, probablemente puede ser que sea un resultado positivo para las próximas encuestas.